Voy a respetar la tradición. Bonjour, Carlos. Bonjour. Enrique Hermel, l'équipe RMC. Se n'a pas changé. Se n'a pas changé, tu vois. No ha cambiado nada. Te hago la pregunta en español. Tú fuiste el primer técnico que dio de verdad su oportunidad a Karim Benzema de ser titular de verdad en el Real Madrid, ¿no? Un titular continuo. Ahora mismo parece que Karim está en su mejor nivel. Quería saber cómo lo has visto tú en los últimos partidos, ahí en Múnich, y también los partidos que has podido ver para preparar el partido de mañana. ¿Te parece que Karim está mejor que nunca ahora? Sí, está muy bien. Lo he visto bien en el partido que he jugado la semana pasada y también lo he visto muy bien en los partidos antes. Tiene un tope, un tope. Angelotti, ¿cómo se puede...? ¿Cómo se puede hacer para jugar a la segunda parte de la siguiente parte de la partida? ¿O qué leyes han llevado a la segunda parte de la parte de la mitad de la partida de la parte de la parte de la partida? Yo creo que por 60 minutos el juego fue muy bueno. Después de 60 minutos el juego fue muy bueno, tuvimos un buen control. Y creo que debemos hacer esto por 90 minutos, evitando errores. Por supuesto, para intentar ganar aquí tenemos que hacer el juego perfecto. Con intensidad, con coraje, con personalidad y para usar toda nuestra calidad. Reciba mañana usted el Bernabéu cuando digan su nombre por la megafonía del estadio. Es claro que el partido de la ida nos ha dado desventaja por este partido. Esto es claro, tenemos que hacer un gran partido mañana para intentar ganarlo y pasar esta asimilatoria. Tenemos menos oportunidades que al principio del partido de ida, pero la tenemos y queremos jugarlas. Para mañana, no lo sé, no lo sé. Como he dicho muchas veces, dos años aquí tengo muy buenos recuerdos y son inolvidables para mí. Esto es lo que cuenta. Sí, por favor, Christian. Hoy en día es importante para estos dos jugadores. Lewandowski está bien. Hemos entrenado, sin problemas. Es un test importante para Jérôme y para Matz. Hemos entrenado ayer individualmente, pero, por supuesto, tenemos que tener un test en el partido con el球. Pero creo que ambos tienen muchas oportunidades de jugar. Sí, por favor. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. La cadena COPE. Por lo que acabas de responder, entiendo que Lewandowski va a ser titular mañana y quería saber si eso condiciona y va a cambiar mucho la forma de juego de cara al partido, sobre todo de ida. Y luego hacer una referencia a Zinedine Zidane, que fue tu alumno aventajado, al que conoces muy bien, que ha confirmado que Bale no juega mañana, pero no ha querido decir quién juega. No sé si tú te atreverías a tisbar en esas posibilidades que tiene, quién es el que va a jugar y cómo le afectaría al partido. Bueno, por el resto tiene que pensar Zidane, que va a jugar para reemplazar a Bale. No sé, de todas maneras tiene muy buenos jugadores que pueden reemplazarlo muy bien. Nisco ha hecho muy bien el partido de sábado. Lucas Vázquez ha jugado siempre muy bien. También tiene el partido de James, pero de verdad, esto es lo que, encima a lo que pienso, pienso que tenemos que ser focalizados en nosotros. Y, claramente, la presencia de Lewandowski nos va a ayudar. No cambiamos la estrategia del partido, porque lo que intentaremos hacer es jugar de la misma manera que hemos jugado casi todo el año. Entonces, pero claramente Lewandowski es un jugador que marca muchos goles, es importante para nosotros. Y tenerlo nos da más confianza. Mariano Trujillo, Fox Deportes para Estados Unidos. Mister, les faltó contundencia en el partido contra Real Madrid y en el pasado contra Leverkusen. Generaron muchas opciones y no las marcaron. Además de Lewandowski, ¿qué hace falta para poder concretar estas oportunidades? Cuando tú tienes muchas oportunidades de marcar, significa que el equipo está bien, que juega bien. Hemos jugado bien contra Leverkusen, no hemos marcado, pero creo que tenemos que ser focalizados en la finalización, pero no estamos preocupados para esto. Este equipo ha marcado muchos goles en esta temporada y sigue marcando. Aquí, Carlos, Diego Plaza, del Chiringuito. Teniendo en cuenta que el Madrid prácticamente marca en todos los partidos, ¿es consciente el Bayern de plantear un partido más allá de meterle 0-2 al Real Madrid? ¿Que hará falta algún gol más? El resultado 0-2 es bueno, 1-2 es bueno, 1-3 es bueno, 2-3 es bueno. Entonces no estamos pensando a qué resultado hacer, estamos pensando a qué tipo de partido tenemos que hacer. Esto es claro, el resultado nunca se sabe. Es verdad que el Madrid marca todos los partidos, pero también encaja todos los partidos. Pero tiene una calidad ofensiva contundente, eso es muy peligroso. ¿Qué tal, Carlos? Aquí Martín Einstein de Iespien. Quería un poco, revisaba el partido, usted hablaba que durante 60 minutos su equipo jugó muy bien y fue superior. Parecería que al Madrid hay que ganarle tres veces, ¿no? Que sin jugar bien tienen la capacidad de dar vuelta al partido. ¿Cómo se hace para entender dónde está la fragilidad de este equipo que sin jugar bien, el Bayern habiendo tenido más oportunidades, más posesión, mayor volumen de juego, el Madrid pudo ganarle el partido? ¿Dónde estuvieron los errores y que de manera se corrigan? Creo que son los pequeños detalles. Si tú dejas libre a Cristiano en la área de pán, el tri Cristiano te marca gol. Estos son pequeños detalles. Si tú le dejas un metro de espacio en frente a la portería, él te marca. Entonces estas son cosas que tenemos que ser focalizadas. Hablado después del partido de pequeños detalles, estos son los pequeños detalles. Y creo que mañana van a ser importante a lo mismo. Carlos, ¿cuál sería el plan de Jérôme Boateng y Matz Hummels? ¿Cómo se puede jugar con la opción de Jérôme Boateng? ¿Cómo se puede jugar con la opción de Jérôme Boateng? Bueno, la opción de Jérôme Boateng, puede ser la opción de Jérôme Boateng, porque Jérôme Boateng es usada por jugar allí. Pero esperamos y ver. Sí. Aquí, Carlos. Hola. Aquí, Carlos. ¿Sí? Sí. Buenas tardes. Lola Hernández, para Fox por México. Sergio Ramos, mañana cumple 100 partidos en Europa. Teniendo en cuenta que ha sido determinante en finales europeas en esos últimos minutos o tiempos de descuento, ¿se ha entrenado algo especial de los últimos minutos del Real Madrid? ¿Se ha preparado algo, se ha comentado algo? No, no he entendido. Perdón. Sí, los últimos minutos del Real Madrid, tanto de Sergio Ramos, que sabe que es peligroso, que marca en Europa sobre todo, y los últimos minutos en general del Real Madrid son letales. Yo no sé si, sobre todo, el balón parado en saques de esquina se ha trabajado especialmente. El balón parado, es todo el año que trabajamos balón parado, afortunadamente no hemos encajado gol en los córneres esta temporada, solamente uno en un free kick, tiro libre, pero claramente es muy peligroso, nos ha marcado el partido de ida, fuera de juego, es claro, siempre es peligroso, Sergio. ¿Qué tal, Carlos? Aquí, Carlos Muñoz para Defesa Central. Dijo al acabar el partido de ida que el Real Madrid, si anotaba un gol, es muy posible que la eliminatoria estuviera prácticamente finiquitada. ¿No sigue pensando si mañana marca un gol, que la eliminatoria pueda estar sentenciada? Bueno, creo que lo importante, como he dicho, el resultado, no estoy pensando en qué tipo de resultado va a pasar. Creo que es más importante un gol, el primer gol de nosotros que el primer gol del Real Madrid, porque nosotros necesitamos, si Madrid marca uno o no marca, marcar dos. Hola, Carlos, Cristina Provencio de la Sexta. Por lo que ha dicho antes, vio el Sporting Real Madrid, no sé si le parece que la actuación de Isco sería, como dijo de la BBC en la ida, para dejarlo mejor en la grada o en el banquillo. No, no sé, no sé. No es mi jugador, Isco. Le tengo mucho cariño. Creo que todo el madridismo le tiene cariño a Isco. Pero creo que tiene que pensarlo, Isco. Si me llama Isco, le puedo aconsejarse. Aquí, Carlos, para Radio Marca. Cuando estuviste en el banquillo, James Rodríguez tuvo un rendimiento muy grande, consiguió el mejor de lo que ha hecho en el Real Madrid. No sé qué crees que le está faltando a las órdenes de Zinedine Zidane para ser un jugador importante y para poder jugar, por ejemplo, partidos de mañana. Como he dicho, en el Real Madrid, como en otros clubes, hay mucha competencia. Creo que la persona más indicada en el Madrid para elegir los once es Isco. Creo que lo está haciendo muy bien. Claramente no todos pueden estar contentos. Esto es normal. En todos los equipos pasa esto. Que no todo el mundo es contento. Gracias por venir. El entrenamiento empieza en un par de minutos. Los primeros 15 minutos son gratis para ver. Gracias. Chao.